Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo video. Estoy mirando para acá porque es que está bien curioso aquí grabar con el celular. No traigo la cámara, pero quise comenzar a grabar para compartir con ustedes lo que ando haciendo y para no aburrirnos con Darelli. Miren, si pueden ver por allí, ya sabrán por dónde andamos. ¿Dónde está el reloj? Son las 3.35 de la madrugada y vean quién está por aquí. Chicos, ya estamos en la ambulancia porque estaba fermita, por eso apenas me dio fruta. No era fruta, era medicina de sabores. Es que mi mamá me dio, es que en las amigas apenas me dio unas medicinas de frutas. Ok, tómate tu juguito de la manzana, se te va a tirar, tómate. Chicos, miren, ya también me dio un apple juice el doctor. ¡Qué rico! Bueno chicos, de verdad que esta arelita sabe disimular muy bien la enfermedad porque a ver si les puedo contar mientras estamos aquí en espera de los resultados de un examen de orina que le fueron a hacer para ver si no tiene una infección en la orina, qué es lo que le está causando, lo que nos trajo aquí al hospital. El día de ayer, domingo, Daryli no trajo mucho apetito y bueno, ya ahorita es la madrugada para amanecer lunes. Domingo en la noche, como a las 6 de la tarde, Daryli le empezó a subir la fiebre como loca, sí, o sea, bastante fiebre. Y llegamos de cenar porque fuimos a un restaurante, llegamos a casa, le di medicina y la metí a bañar y se le bajó un poquito la fiebre, la acosté a dormir tempranito porque luego les he comentado que Daryli batalla para levantarse cuando es hora de ir a la escuela y me dicen que la tengo que acostar a dormir más temprano pero es que sí la acuesto a dormir temprano, chicos, lo que pasa es que hay personas que batallan más para levantarse y Daryli es una de esas personas que no son mañaneras. Entonces, la acuesto a dormir temprano y a las 11 de la noche empieza, chicos, con una tembladera que me despertó asustada con la fiebre bien alta y desde las 11 la estuve supervisando, a las 12 le di medicamento, medicina esa para niños y le chequeé la temperatura y tenía la temperatura súper alta y saben que cuando los niños tienen cierta temperatura sabes que tienes que llevarlos a la clínica o al doctor, al hospital, a donde se te haga más fácil. Entonces, a Daryli le subió mucho y ya también Joaquín se despertó desde las 11 hasta como a las 1 y media de la mañana casi las 2 de la mañana estuve ahí revisándola y bien preocupados los dos que qué íbamos a hacer con Daryli porque miren, tembraba mucho y la fiebre insoportable que la tenía en todo el cuerpo, todo el cuerpo parejo con bastante fiebre. Entonces, chicos, le ponía yo trapitos húmedos, fríos en la cabeza, en la frente y se le sentía más fresco de aquí pero el cuerpo, o sea, no la podías ni tocar, que le dije a Joaquín, ¿sabes qué? la voy a llevar al hospital tú quédate con las niñas, con Sharon y Lee aquí en la casa, vamos a ver qué me dicen de Daryli este, dudé bastante, bastante para poderla traer, les digo, la estuve supervisando pero por su problema de corazón de Daryli, con su condición que tiene ella nos preocupamos mucho porque el corazón de la tía bien fuerte, o sea, era una fiebre tremenda en todo el cuerpo que desde que le di la medicina no se le bajaba entonces, aquí estamos, chicos después de como llevamos una hora y media, tal vez aquí en el hospital y luego cuando es de madrugada, más tiempo dura uno aquí y pues bueno, miren, ya la revisaron doctores le dieron varias medicinas le fueron a hacer estudios y estamos en espera de las pruebas para ver qué es lo que puede estar causando que a Daryli le suba bastante la fiebre de ratitos ahorita ya se siente más alegre, si pueden verla por ahí ¿cómo te sientes, mi amor? bien ¿ya? es que todavía estoy un poquito caliente ¿sí? a ver miren chicos, cuando mi chico doctor dice hey, hey, you wanted to play with it apenas lo agarré, pues que 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 si lo quiero, pues que mía ajá, que si lo querías para jugar ajá ella sigue caliente, chicos la temperatura no le baja a pesar de que ha leído varias medicinas tiene la fiebre alta o sea, cuando le puse su ropita para venir al hospital el calor le pasaba sobre la chamarra yo estoy, chicos, que no puedo de cansancio me muero de sueño quisiera estar durmiendo pero la incertidumbre, la preocupación como madre no me podía dejar dormir Joaquín dijo, duérmete yo la superviso y le dije no, no puedo no puedo simplemente o sea, cuánta cosa se ve hoy en día que cuántos niños mueren durante la noche, chicos yo, ese es mi temor cada día de que les pase algo no puedo ni imaginarme yo quedarme dormida y que mi Darylita con fiebre y sin saber qué le pase, ¿no? o sea, yo la acosté conmigo en mi cama y ahí la estuve supervisando entonces vamos a ver qué pasa ahorita, chicos a ver qué dicen los estudios que le fueron a hacer a Daryl y a ver si ya se le bajó un poco la fiebre porque también no tiene mucho que le dieron la medicina así que ojalá que eso le ayude es que apenas me picaron la nariz como un palo porque apenas mi puza y ahora dueleó mucho bienvenidos a Darylis TV ya salimos del hospital ahí está la sala de emergencias vean y oh my god estoy tan contenta porque gracias a Dios Darylis no tiene el virus le hicieron varias pruebas y salió negativa a todas las pruebas que le hicieron son las 4 de la mañana imagínense cómo me siento desvelada dónde están salió negativa la prueba del virus y salió negativa a la prueba de la flow salió negativa a la prueba de la orina pero sí dice que deshidratada salió con deshidratación dice el doctor que seguramente a Darylis le dio algún otro virus pero pues de las pruebas que le hicieron ellos no salió nada positivo gracias a Diosito ¿qué es mi mamá? quítatelo corazón este ay tengo mucho frío yo sí tengo bastante escalofrío el hospital es frillísimo chicos como que estaba arrepentida y como que no de haberla traído porque en casa estuve muy preocupada pero si no la hubiera traído al hospital a estas horas estuviera preocupadísima porque la fiebre la tenía bien alta y pues esperamos varias horas hasta que nos dieron los resultados pero pues gracias a Dios que les digo no tiene eso estuve tan indecisa de traerla porque una cosa que nos pasa yo no sé si a ustedes les sucede con sus niños si les ha sucedido pero pueden estar los niños muriéndose en casa de fiebre o de lo que quieran y nada más pisan en el hospital y por obra de arte se componen o nada más pisan en la clínica donde uno los lleve y se componen entonces así me pasó con Darylis chicos estaba tan mal en la casa y nada más la traje y le bajó la fiebre buenos días para todos ya salió el sol ¿qué horas creen que son ahorita? son las 10 de la mañana estamos en un día lunes y se supone que Darylita tendría que estar en la escuela pero ya se imaginarán desde temprano en la mañana la maestra Darylis me mandó mensaje y le conté todo lo que pasó y pues dice que le extraña mucho que ojalá que se recupere ya le dije o sea que Darylis salió negativa a todas las pruebas el doctor me dijo que Darylis pueda ir a la escuela mañana mismo que nada más la dejará hoy en reposo y que le dé mucho líquido gracias a Dios chicos desde el momento en que salimos del hospital Darylis ya no traía fiebre y aquí está coisita de mami descansando con mami el día de hoy gracias a Dios es que Dios te cuida mami te pido orar para que Dios me cuide no se me olvidó orar para que Dios te cuide yo oré cuando tú estabas bien enferma ya no estás caliente corazón ya no se siente tu cacheta y también tus manos están frías estoy fría verdad si yo he tenido mucho frío desde la madrugada he estado temblando de frío pues les platico rapidito que nos acabamos de levantar hace un ratito con Darylis le dije a Joaquín encárgate de Charlene y Lía por favor tú las levantas y pues ellas ya están grandecitas ya ni ocupan y que yo las peine así que yo creo que pues Joaquín nada más levanta y llevarlas a la escuela pues ellas también te hacen el desayuno y eso entonces si se siente uno arrepentida de ir al hospital a veces nada más creen que somos exageradas como mamás por llevar a los niños al hospital y que resulta que no tienen nada entonces le dije yo no quería traerla pero la fiebre no se le bajaba entonces el doctor pues me dijo que le iba a hacer todas las pruebas para asegurarnos que Darylis no tuviera nada y pues gracias a Dios no tenía nada no tenía ningún virus digo son las 10 de la mañana apenas me levanté a lavarme los dientes para poder agarrar la cámara me lavé la cara ya puse mi cafecito por ahí en la cocina así que vamos a iniciar este día ya un poquito tarde con Darylis tengo muchas cosas que hacer vamos a seguir avanzando para seguirles contando todo lo que tengo que hacer que les iba a contar ya ahorita me terminé de dar una arregladita es que vamos a salir necesito ir a hacer unos asuntos este pero pues ya saben que con esto que pasó con Darylis pues me atrasé durante el día de las cosas que iba a hacer ya son las 10.40 de la mañana ahorita antes de salir vamos a desayunar algo porque ya tengo mucha hambre Darylis también voy a atender la cama la arreglo y salimos nada más que sí fíjense no sé si esté frío ya fuera la temperatura pero toda la madrugada he tenido escalofríos no sé qué me pasa es lo único que tengo ahorita siento mis manos bien heladas de hecho Darylis lo comentó no creo que esté muy frío fuera pero está fresquecito entonces me voy a llevar un suetercito quería aprovechar para mostrarles de unos que me envió la tienda que me envía cositas light in the box me enviaron tres y se los voy a mostrar estos fueron los que elegí ya saben que se acerca la temporada de invierno y pues las tiendas buscan quien les promocione esos productos y pues ellos les digo tienen de todo ahí en la tienda vamos a ver cuál de los tres se mira mejor miren tengo en color por ejemplo me gusta esta blusa en color negro porque como tengo frío quería ponerme un sueter que iba a estrenar tengo en color negro color beige color piel y color rosita el rosa es mi favorito el color así que vamos a ver qué tal quedan bueno en color negro no me lo pondría con esta blusa si me gusta me cambio la blusa así que bueno vamos a ver qué tal está bueno en la foto les voy a dejar la imagen por aquí en la imagen se veía mejor según lo pedí en talla small porque siempre sus prendas vienen grandes entonces lo veo como quiera grande a pesar de ser talla small si se mira bien grande bien aguado y no sé yo pienso que este no es el estilo yo pienso que si viene un poco grande ustedes qué opinan qué tal se ve de las mangas si lo siento bien grande chicas así que bueno este no es una buena opción no me gusto tanto pero pienso que viene más grande de lo que es la talla trae sus botoncitos en color cafecito este otro si más no me equivoco lo pedí en talla small sí aquí dice la talla ah este es largo yo quiero algo más sencillito para ponerme ahorita porque no creo que esté frío nada más está fresco allá afuera entonces ay pero vean qué bonito me gusta mucho este tipo de suéteres largos y miren trae manguitas son los mismos botones que tiene el suéter negro y como lo ven por la parte de atrás con unas botitas verdad se ve bonito me gustó bastante sí también son un poco largas las mangas pero las pueden doblar pero yo si me las dejaría así depende del frío que uno traiga pues ya uno se las dobla o como uno quiera pero la calidad de la tela sí se siente buena se siente estira en las telas esta también estira esta no la siento tan buena realmente como esta pero me gustó bastante este en este color vamos a ver el otro el último es este en color rosita y creo que también era en talla small así que les recomiendo que si van y checan los suéteres de la tienda encárguenselos una talla más pequeña que era de ustedes porque miren qué tal les pareció miren yo les digo que se lo encarguen una talla más pequeña porque yo no soy pequeño en talla de suéteres yo soy mediana pero este es en talla pequeño y siento las mangas muy extrañas se ven curiosas no sé pero no se mira mal me gustó bastante y es el mismo tipo de tela que este otro entonces cuál les gustó más de los tres suéteres chequenlos ahí en la página se los voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información para que pasen a checarlos y a mí como me encanta hacer esto con los suéteres subírmelos así así que bueno por ahorita lo que vamos a desayunar algo me lo voy a dejar con las mangas arriba y me voy a fajar la blusa porque no quiero andar enseñando ombligo bueno voy a recoger esto que Arely ya trae hambre están muy ácidas sí cómete nada más el biscuit con la carnita pero ahora a la vez me van a ver a mí comiendo cereales pero como ahorita ya me quiero ir no quiero hacer nada ni siquiera quiero prender la estufa me iba a hacer un pan tostado con aguacate y huevo pero me arrepentí así que con lechita de almendras son cereales de granula así que bueno vamos a comer eso y ahorita me tomo mi vitamina a Arely ya le di su medicina para el corazón este la veo un poquito ay gracias ya te la tomaste miren solita se la toma la veo un poquito de caída chicos vamos a poner el lugar este la dirección del lugar a donde voy a ir ahorita dejenla pongo y luego les cuento ok donde dice espera corazón no me llaman corazón llaman de Darely ay lo siento Darely corazón ah si me enseña 12 minutos decía 17 pero que si era las 17 horas les cuento que llevo un montón de papeles porque no sé que es lo que se va a necesitar para poner el servicio de agua en la nueva dirección en la nueva casa lo que pasa es que miren esto que traigo aquí todo este folder está lleno de papeles del contrato y ahí dentro de esos papeles estoy busque 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 algún papel que me pueda servir para mostrar allá como comprobante de residencia de que es nuestra casa para que le pongan al servicio del agua y también tengo que hacer lo mismo para cuando llame a la luz para que le pongan al servicio de electricidad a la casa lo que pasa que ahorita creo que todavía está no creo que ya lo hayan cortado tan rápido los dueños anteriores porque apenas se salieron creo este fin de semana y no sé si hoy o mañana nos van a dar las llaves para que ya les podamos mostrar la casa hacerles el famoso tour les digo no tengo en sí específicamente un papel que compruebe que vivimos ahí pero si viene uno que dice certificado de residencia de esa dirección y tiene mi nombre así que vamos a ver si con eso puedo sacar el servicio de agua en esa dirección y si no ya veremos a ver qué pasa así que vamos para allá chicos traigo mi cafecito después de haber comido cereales nunca puede faltar el cafecito y más para el desvelo que traigo me siento sí mamá estamos esperando por la escuela de Arely tu escuela corazón quieres ir a tu escuela chicos mientras mi mamá va a comprar otro bebé porque yo no los quiero chicos le quiero a papi porque chicos ya no quieres a mami no le quiero a papi nada más a papi ajá porque por qué amor porque chicas no no es el amor de mami eres nada más de papi chicos se puede que apenas mi mamá se dice que se va a agarrar otro bebé sí ya le dije a Daryl que me voy a agarrar otro bebé porque ella y su papi se pasan diciendo amor todo el tiempo y yo le dije que si yo también soy su amor y dice Daryl que no que nada más papi es su amor entonces le digo voy a agarrarme otro bebé y yo me voy a agarrar otra mamá como que que pues que mi papi va a ayudar contra otra mamá y entonces yo me agarro otro papá para mí sí me dice Daryl ahorita llegó Juan que a la hora de comida les cuento rapidito antes de ponerme a cocinar Daryl amor porque te creció la panza nos morimos de la risa cuando Daryl le dijo eso ahorita a Joaquín le dice amor porque te creció la panza esta niña está tremenda chico mami yo te quiero yo también te quiero mi amor yo sé que tú no quieres otra mamá ¿verdad que no quieres otra mamá? no yo te quiero tú yo lo sé mi amor chicos chicos sabes que que nos quiero los dos a papi y mami ay sí pero te gusta jugar a decir amor a papi ¿verdad? bien chicos mira este es chiquito eso es el mami y este es papi el grande es papi mira este es tan chiquito entonces se ve como tú ajá bueno déjenlo pongo las caricaturas a Daryl y les cuento rapidito que Joaquín me había dicho dile Alexa pon YouTube dile Alexa Alexa pon YouTube el control inteligente te entendí Alexa me dijo Joaquín temprano que no iba a venir a comer entonces me fui bien tranquila con Daryl a la calle a hacer lo del servicio del agua y después de eso me iba a ir a la tienda a comprar unos vegetales porque quiero hacer un caldo de pollo con vegetales pero resulta chicos que cuando estoy allá me dice Joaquín que ya va a venir a comer y le digo pero me dijiste que no ibas a ir a comer y yo no cociné nada pues apenas me levanté hace un rato con Daryl entonces me vine corriendo después de poner el servicio ya está el servicio gracias a Dios miren tengo aquí el papelito amarillo la copia o el comprobante de que mañana mismo nos van a poner el servicio en nuestro nombre de agua así que también tengo que llamar a la luz en un ratito y entonces me vine a hacerle de comer a Joaquín y al rato a ver si voy por los vegetales para hacer el calito de pollo para la cena Joaquín llegó nada más que está haciendo unas órdenes de otros vasos que se le vendieron gracias a Dios se nos venden mucho esos vasos bastante chilito vean esto poner muchos tomates pero bueno ya nada más lo voy a sazonar lo dejo hervir y ya va a estar este huevito con chorizo en salsita roja miren así quedó mi huevito con chorizo y chilito estamos comiendo aquí con Joaquín la hora de comida provechito para todos a veces no se los enseño porque se me olvida o tengo mucha hambre o no sé simplemente no les grabo pero bueno aquí está el huevito con chorizo como salió con chilito estamos aquí tardeando de novios ya se bajó aquí a trabajar este por eso ay disculpen las fachas diles sorry chicas estuvimos platicando con Joaquín sobre un asunto algo que es de mucha incertidumbre para muchas personas primero que nada se preguntan por qué no construyen en su terreno entonces yo les respondí en los comentarios algunas que teníamos otros planes otros planes para este terreno bueno nuestra idea es rentar aquí como ya se los habíamos comentado y pues también comprar otra casa móvil pero bueno en estos tiempos quién sabe los precios ¿verdad? sí en un futuro también lo que pasa que al comprar aquella casa compramos dos acres y medio con la casa entonces pues nos queda este terreno el terreno lo compramos hace como cuatro años también y en un futuro ya que las niñas están grandes me imagino hacer una o dos casas depende del alcance de nosotros y de ellas también estoy hablando ya en varios años 10 15 años pero son planes yo como les digo uno planea pero no sabe que él no tiene la vida más adelante y bueno les decía que hay incertidumbre ya que nos vamos a cambiar mucha gente seguidoras fieles de corazón que lo hacen sin malicia nos han pedido Arely por favor muéstranos tu casa móvil queremos verla tus seguidoras que te apreciamos lo queremos ver que hazlo por nosotras aquí hay muchas personas de todas clases verdad entonces hay personas que les entra la intriga y hacen sus propias ideas sobre por qué no mostramos esta casa móvil entonces chicas después de casi yo creo que cuatro años de haberles grabado videos en esta casa y como ya nos vamos a mudar lo vamos a hacer bueno que Joaquín también hable un poquito ya que les gusta que Joaquín hable no toda no lo que pasa que eran varias razones por las que no nos mostrábamos y una de ellas es miren les vamos a mostrar aquí como muchas personas conocen la casa de adentro entonces se dan una idea de donde están los cuartos de las niñas más que nada de donde están los de nosotros y si se dan cuenta nosotros aquí nos queda la carretera miren esta es la parte de un lado y ahora vamos a ir a la parte de enfrente y ahorita les vamos a mostrar aquí está la carretera así está bien cerca de la casa porque aquí tenemos pegadita la casa si ahorita les vamos a mostrar miren hasta el terreno hasta el huerto ahí está el huerto si le dan a la izquierda está la carretera para que se den una idea más o menos cómo estamos y aquí está la casa la famosa casa casa móvil que tanto quieren ver las personas las personas que nos aprecian quieren ver dónde vivíamos cómo era esta casa y por cierto ahí está el lío el lío y sí entonces esta es la casa está tan larga que no la alcance a agarrar tengo que irme hasta abajo hasta la carretera casi miren no la alcance a agarrar en cámara pero esa es esa la compramos hace cuatro poquito más de cuatro años pagamos dos mil dólares por eso y nos gastamos alrededor de siete mil en remodelarla de adentro miren nosotros lo que hicimos fue para las personas que quieren hacer algo así que pues muchas personas no sé se les hace mal vivir en una casa móvil a nosotros no entonces compramos el terreno el terreno agarré yo dos acres por cuatro mil dólares después del terreno y les apunto porque aquí está el medidor del agua que no lo pueden ver ahí por ahí está pero bueno nos cobraron seiscientos cincuenta dólares por poner el medidor del agua entonces para que más o menos hagan sus cuentas y me cobraron nuevecientos ochenta por poner la luz la bajada de la luz y todo eso y cobraron aquí por aquí está el septic el del baño cobraron tres mil quinientos ponle tres mil porque fue en realidad tres mil los quinientos fue de más material pero fueron tres mil entonces ahí van van a cuatro mil quinientos en eso y pagamos por la traela dos mil fueron seis mil quinientos y los siete mil en arreglarla entonces fueron alrededor ponle catorce mil dólares ya con todo entonces esos catorce mil dólares se puede decir que nosotros vivimos un poquito más de cuatro años yo creo entonces nos vinimos ahorrando la renta que en promedio viene estando alrededor de ochocientos dólares que viene siendo como nueve mil seiscientos por año entonces nos vinimos ahorrando como cuarenta y dos mil dólares de renta y la gente que dice que en otros estados están carísimas aquí no están tan caras y por esa razón fue que decidimos comprar esto ya que en un principio íbamos comenzando o sea íbamos empezando y no también no queríamos porque teníamos personas que nos prestaban así puede ser papel el nombre para poder adquirir para poder adquirir una casa pero no queríamos tener la deuda y estar compromisados con el pago y todo eso entonces esto fue la manera de ahorrar también nos preguntaron en los comentarios unas personas que estaban a punto de comprar una casa móvil yo sinceramente siempre lo he dicho las casas móviles no son algo para toda la vida se desgastan mucho aquí lo pueden ver la parte de adentro como cada año le arreglamos cada seis meses se le pinta pintar se desgastan muy rápido las puertas es mucho más económico eso es verdad pero a mi punto de vista no estoy en lo correcto tal vez pero es como yo lo miro como lo he vivido y como veo el futuro no me gustaría llegar pues ahora sí que Arely y yo llegar a unos 60 años y tener que estar lidiando con con repararle cosas estar arreglando y después que se nos termine terminando entonces son muchas cosas que me gustaría evitar evitar por ejemplo la persona que nos estaba ayudando a nosotros en esto de la casa el abogado porque se tienen que hacer papeles y todo eso de hecho me estaba comentando que apenas había ayudado a unas personas que se gastaron 230 mil dólares en una casa doble una una casa móvil doble son muy bonitas pero a mi punto de vista se desgastan muy rápido pero pues decisión de cada quien ah miren aquí ya se alcanza casi agarrar toda la casa móvil es de las más largas ¿verdad? ¿qué medidas tiene? medio 80 hay unas más cortas y más anchas y hay unas más largas hay gente que las que son más anchas que son dobles esta es single que le llaman single wire las que son dobles la gente las empieza a hacer como casas entonces le ponen lo que es el ladrillo en la parte de abajo para que tomen más hechura como de casa a casa en la que vivíamos antes era más pequeña mucho más pequeña la mitad ¿no? la otra media 47 y aquí habíamos pagado 800 dólares cuando comenzamos en nuestra primera trailita móvil era yo creo que la mitad de esto o menos no era un poquito más más ok sí entonces y vivíamos en un en un terreno que era de la persona con la que yo trabajo que le vendió este terreno que me vendió ese terreno yo creo que para para ahorrar dinero es la manera más económica en lugar de estar rentando yo lo miro así y nos queda el terreno y lo más seguro es que esa esa casa móvil se va a venir terminando desgastando en cuanto la rentemos pero nuestro plan no es necesariamente eso sino es nuestro terreno que es lo que vale y más adelante ser una casa para nuestras hijas o nosotros mismos una casa más pequeña ya que ellas estén grandes uno no sabe son planes simplemente yo le fui arreglando poco a poco todo esto se lo puse me gasté mil dólares en poner todo esto todo lo que es lo de abajo esto la pinté me gasté a 100 dólares ya que un amigo me prestó la máquina y la pinté como alrededor de dos horas esto lo puse que tendrá un año no lo tiene y miren aquí miren ya se puede ver para que vean o sea se puede ver cómo se empieza a desgastar se empieza a quebrar uy si ya tiene más hoyos y eso que no la tocamos hay personas que pues dicen que a uno le gusta que uno es codo y que le gusta ser económico lo que pasa es que siempre nuestro plan fue no gastar ni meterle tanto aquí porque nuestro plan era ahorrar para la casa codo codo yo creo se le podría llamar cuando uno le sobra el dinero o sea eso si es uno se ha agarrado pero cuando uno va cuidando su bolsillo para planes que no importe no importe si te llaman codo te llaman lo que te llamen ustedes enfocados en sus metas en lo que sea si tengan que andar en bicicleta pero si su plan es comprarse una troca del año una troca nueva ustedes no importen bicicleta aunque los critiquen y ya con su mente fija puesto en la meta si quieren una casa su mente puesta si tengan que vivir en algo mientras sea digno y limpio y este bien es cuestión de echarle ganas yo les digo les comparto los números de lo que paso aquí de lo que gastamos todo eso para si les sirve si quieren comprarse una si quieren ahorrar y si quieren pues tomar la decisión de tomar una casa y a las personas les vuelvo a repetir que mencionaron sobre las casas móviles es mi experiencia viviendo en una de ellas que se desgastan muy rápido y lo hemos hablado como les dije el video pasado lo hemos hablado con familiares con amigos y todos llegamos a la misma conclusión que se desgastan muy rápido las casas se nos acabó la plática con el papi chulo ya se va corriendo al trabajo chicos ya que horas son va a ir a sembrar así que nos lo veremos hasta muy noche y el día de hoy nada más que nos agarramos en la plática bueno yo voy a ver a Darylita allá adentro estaba comiendo le hice una sopita a ella para ver si también eso le ayuda a hidratarla a mantenerla hidratada oigan yo bien cómoda dije yo todavía tengo tiempo para ponerme imagínate como esta caja bien para ponerme a doblar ropa dije todavía tengo tiempo son las dos y media y pues como hoy no voy por Daryl porque estuvo en casa conmigo pues hasta las tres eran las niñas dije todavía tengo tiempo para doblar la ropa e irme por ellas pero me acordé en ese momento que agarro toda la ropa y la pongo en la cama para ponerme a doblarla me acordé y dije las cajas que tengo que llevar al correo de los pedidos que nos hicieron bueno ahí ya la acomodé un poco mejor miren es que son bastantes no hombre les digo que yo según bien cómoda haciendo mis quehaceres bien con calma y que me acuerdo de las cajas salí corriendo con Daryl al almacén bueno al taller agarrar todas las cajas y pues ya voy para allá para el correo no me va a ser tarde sino que pues ya no doblé la ropita que tenía no tenía mucha ropa arriba de mi cama lo que sí tengo que poner otra lavadora a lavar ah ya sé que se me olvidó se me olvidó cambiarme de ropa ahora voy a volar a chorizo dije yo algo tengo que hacer algo tengo que hacer ¿qué mamá? chicos es que mi madre la vio pantalón se quedó sin pantalón me quedé sin pantalón oigan chicos mi madre es que chicos mi madre me equivocó me equivoqué verdad es que oigan yo dije ¿qué más tengo que hacer? algo más voy a hacer antes de salir y ya me vine así y no me cambié es que temprano les digo que fui nada más a eso de lo del agua y me quité la ropa esa cuando llegué a casa que para no apestar la ropa comida para cuando saliera por las niñas porque voy a ir a la tienda y dije al rato me la pongo y me vine fíjense por venirme a la carrera se me olvidó me vine con esta ropa con la que cociné ya ni modo pasé las cajas para la parte de atrás porque me estaban estorbando aquí en el asiento ya que ya vine por las niñas y el correo estaba cerrado que curioso corren corren aquí están las niñas no las habían visto en todo el día chicos me extrañaron de mañana no van a decir no yo si las extrañé temprano no las vi a las niñas en todo el día las vi en la madrugada cuando me fui a llevar a Darera al hospital pero que tal les fue niñas bien bien es la hora de la cena y miren yo simplemente le llamo caldito de pollo en chile rojo con verduritas pero mucha gente sé que en diferentes partes de México a esto le llaman mole de olla pues le eché elotito zanahoria repollo y ahorita le voy a poner la papa ya ahí pues depende de cada quien lo que le quieran poner verdad desde que traje a las niñas de la escuela me senté a uy nada más tiene un plástico déjenme algo muy rapidito yo creo que con una bolsa de la tienda de las otras les decía me senté toda la tarde a editar videos desde que traje a las niñas de la escuela bueno fuimos a la tienda agarré aceite porque no tenía y ahorita apenas hace un rato me puse a hacer la comida la cena pero no hay tortillas de la tienda así que me tengo que poner a hacer tortillas a mano ah ya no tenemos tijeras y miren estas tijeras no sirven para nada me van a dar todo el plástico mordido necesito un plástico para hacer las tortillas este uy que chiquito me salió vamos a usarla así chiquito vamos a hacerlas chiquitas las tortillas ya gracias a Dios bueno imagínense si hubiera todavía traído mi dedo muy feo y me hubiera quedado sin tortillas casi no podía hacer nada con el dedo pero ya ahorita se me está terminando de curar se curó muy rápido lo que fue la herida profunda ya la carnita rápido se va restaurando va agarrando tejido este y si me duele todavía fíjense preferiría traer un curita para que no me toque nada ahí la carne pero me incomoda mucho el curita y se me remoja y me moja la herida entonces prefiero andar así aunque les digo me duele todavía pero me aguanta el dolorcito así que ya ahorita son las 7 de la tarde noche y pues eso les voy a dar a las niñas porque todavía no llega del trabajo porque andan sembrando ya comenzaron después de que cosecharon todos los piles los terrenos del patrón comienza el tiempo de siembra así que ahorita va a estar saliendo tarde otra vez así que vamos a hacerle sus tortillas calientitas con caldito es lo mejor vénganse todas que ya son las 7 y media y papi no llega ya está oscuro allá afuera ok esta cucharita va a ser para comer mi comida y esta de aquí para ponerle salsita miren ábramela listo deten uy lío vamos a si quieren que pique miren así nomás papá ándale para darnos una buena enchilada come mi amor mmm chicos yo también quiero caldo oh ¿quieres caldo? ahí está ahí está bien caliente la papa ahí tienes mucho caldo mi amor ¿dónde está? todo esto es caldo mira sóplale y pruébalo ¿hacia la papa? ajá sópla despesito si está caliente ¿te gustó? no ahorita la vamos a ver así que bueno despídense los chicos porque hasta aquí ya se acabó mi vlog el día de hoy díganles bye bye aprovecho chicos ¿verdad niñas? aprovecho para los que estén comiendo ay se va a comer esa papa de lista caliente ahorita te la aparto espérame tantito Joaquín no ha llegado pues porque ahora se va a meter horas porque se llegó el tiempo de sembrar así que bueno chicos los voy a dejar voy a disfrutar de este rico platillo y luego nos vamos a poner a ver con las niñas una movie que vamos a acabar de ver tengo mucha hambre así que ya no hablo más Dios los bendiga cuídense mucho déjenos sus likes si les gustó este video uy y nos vemos en la próxima bye 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 y nos vemos i No, 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 no no, 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 no. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours.